Me da igual que no me mires, me da igual que no respires por mí No me importa si olvidaste que mi amor se despierta como un huracán por ti Me da igual que no me entiendas que tu risa es lo mejor que pude sentir Que la eternidad es tan inmensa como cada caricia que dejaste en mí Y me da igual si no somos iguales y me da igual que llueva cada tarde Y no me importa si aquí o en otro mundo escuche tu voz hasta sentirme tuyo Me da igual cualquier portafol Esperar en la calle, contar tus abrazos, dominar el mundo Y sentirme culpable de desear tu amor antes de que las guerras se acaben Y me da igual mojar mi ropa Si cruzo el mar por tu cuello hasta tu boca Mientras siguen tus ojos mis dolores que me curan entre tus canciones Y me da igual si no somos iguales y me da igual que llueva cada tarde Y no me importa si pesa el tiempo y si lo nuestro siempre será eterno 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 Y me da igual mojar mi ropa si cruzo el mar por tu cuello hasta tu boca Y me da igual si no somos iguales y me da igual que llueva cada tarde Y no me importa si aquí o en otro mundo escuche tu voz hasta sentirme tuyo Y me da igual si no somos iguales y me da igual que llueva cada tarde Y no me importa si pesa el tiempo y si lo nuestro siempre será eterno